Esta joven parece una niña normal, pero no lo es. Consagrada, protectora de las calles de floresta y villa del parque, al ser mitad abeja. Necesita alivar el néctar de las flores para subsistir. Pero su vida no se trata solo de volar por ahí. Ella es... La Mujer Abeja. Prestemos atención. Podemos observarla por el barrio. Es buena con los transeúntes. La Mujer Abeja. Además de volar, puede emitir sonidos supersónicos capaces de romper ventanas. Ha enviado a más villanos a la cárcel que la misma policía. Gracias a sus capacidades superiores a la habilidad humana. La Mujer Abeja. Es buena con los niños y con los adultos. La Mujer Abeja. Entrenada arduamente por la madre naturaleza, con el fin de acabar con el mal. ¡La Mujer Abeja! Tira a la basura donde corresponde. ¡La Mujer Abeja! Es buena con los animales. ¡La Mujer Abeja! Luego de buscar su almuerzo, la Mujer Abeja decide salir a caminar. Pero más allá, está pasando algo inimaginable. ¡Oh no! Su malvada archi enemiga candélica está haciendo de las suyas otra vez. Haciendo uso de sus increíbles habilidades abejiles, la heroína se enfrenta a Candélica. Y luego de una memorable batalla de potencias donde, una vez más, el bien y el mal se ven enfrentados. Nuestra chica abeja favorita vence a la diana. ¡Salvando el día una vez más! El pequeño Pablo felicita a la Mujer Abeja y le muestra su gratitud con un abrazo. Esta le devuelve el gesto palmeándole la cabeza y acto seguido festeja con la danza de la victoria. ¡Adiós! ¡Feeden! ¡Suscríbete al canal!